Dicen que el honesto está prohibido Que es el veneno del pecado y muertrajo el vestido Que solo somos tus abanes escondidas Que tú me harás un menfelichtú la vividad ¿Qué me importa? Si te quiero ¿Qué me importa? Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciego porque ciego enamorada Que tú me harás un menfelichtú la vividad Que tú me harás un menfelichtú la vividad Dicen que la civilidad una falsa es mentira Diles, es que el amor del enemas del universo Este es mi corazón, lima al universo En una vara de acción Si leíme el llor Diles Yo no puedo Por amarte más Es tu amor Es una prima Con el de eso solo preto mirar En una buena amanecente yo quiero La buena sanación La limitero En una buena amanecente yo quiero 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 ¡Ahá! Es这里 ¡Ahá! ¡Ahá! Yo commandments Jijito En una buena amanecente yo quiero Centro Gracias.